...el cantor de los cantones al Señor, Jesús Hilario. A ver cómo lo conseguimos. Nos separamos un día, por un ojo cualquiera, y hoy se muere la manía, porque en vez de la alegría y el dolor, me desespera. Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer, si de pensar lo que hiciste, mi amor, me está muy triste, no sabe lo que hacer. Te sonido, cuánto sufro, cuánto ausencia, te extraño mucho, ahora te voy a negar, es solo mío. Cuéntenme un poquito, me hace falta un sonido muy dulce, volví a mirar, y necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Ya no sé ni lo que digo, cuánta mano se ha deshecho, me aleje del buen amigo a los ojos, si la vivo y no sé qué hay en mi techo. Para que te di mi nombre, y fui de interés de tu amor, para que nadie se asombre, cierta peligro de nombre para el cielo. Te sonido, cuánto sufro, cuánto sufro, cuánto ausencia, te extraño mucho, ahora te voy a negar, es solo mío. Cuéntenme un poquito, me hace falta un sonido muy dulce, volví a mirar, y necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios.